Ok, no, yo voy a grabar así. Mami, ¿qué tú vas a hacer, mami? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo que es que yo voy así? ¿Qué tú vas a hacer ahora? Voy a montarme con Ricardo. ¿Tú estás feliz? A ver si no me callas. No, yo estoy bien asustada. No, Ricardo, tú no... Tú pon la moto derecha. Pon la... Agárrate del mulo este. Pon la pierna esta aquí. Mami, te lo hiciste otra vez, carajo. Mami, pon la pierna ahí. No me puedo subir aquí. Eso se va a partir. No se va a partir. Mami. Ajá. Ahí. Agárrate el pecho, amigo. Ajá. Pégate más. Saco de narga. Sí, pégame a mí. Ok, pégate. No. Ay, yo me voy a caer ya, ¿qué? Mami, no. Hombre, mira. Amárme aquí abajo, así. Pero, ¿de dónde me cae que eres? Sí, así. De la panza, de la panza. De la panza. Tú estás muy vieja para esto. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué es eso? 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 Tenemos que ir a 15 horas con la moto de Ricardo. Hasta allá abajo. También viene la policía a joder. a ver si ahora mami se va a cagar de verla ¡Escalo, aceléralo! ¡Escalo! ¡Escalo, aceléralo! ¡Escalo, aceléralo! ¡Escalo, aceléralo! ¡Escalo, aceléralo! Ok, ok Ahora yo me bajo primero ¿Cómo que te bajo? No, tú no te bajo primero, ella se va a... Dale Espera, espera, espera Bueno, dile bye al video, dile bye Dile bye ¿Verdad? ¡Escalo, aceléralo!